Si te gustan las figuras de acción, no lo dudes y suscríbete a nuestro canal, el coleccionista de multiversos, Star Wars, Marvel, DC, Dragon Ball y muchas figuras más te esperan, así que dale a la campanita y no dudes en dar a like a coleccionistas. Suscríbete coleccionista. Y... buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos, bienvenidos a la review de este Thanos de Marvel Legends, la versión deluxe que nos han traído este año 2021 y que creo que os va a molar bastante, a mí me está gustando, es obviamente la versión del cómic y bueno pues viene con cositas interesantes, estáis viendo la caja, muy colorida, muy bonita, muy cómic, vemos aquí, bueno pues la ilustración que tiene, vamos a ver en detenimiento todo lo que viene, fijaos, espero que os guste chicos porque he cambiado la iluminación, espero que se vea mejor ahora de lo que se estaba viendo hasta ahora, y bueno pues aquí vemos que Thanos el titán loco toma el control del sagrado guante del infinito y ejerce un poder casi omnipotente, ¿quién puede detener a este malvado caudillo? Bueno pues ahí lo tenemos y aquí estaría la muerte, que obviamente no te viene en el pack, pero la verdad que está muy, creo que muy bien, fijaos la cara, fijaos la cabeza intercambiable que mola un montón aquí, con la trenza puesta aquí en la barba, con, bueno pues la corona esa que lleva, la mano del chasquido, una mano abierta también, así que bueno, la verdad que está bastante interesante, vamos a sacarlo de la caja, pero antes recordaros, dar a like si os gusta todo este tipo de contenido, ya sabéis que tengo figuras originales y bootleg, y también deciros que esta figura la he conseguido gracias a pixelatoy.com, nuestra página de figuras de acción española favorita, y que bueno pues en mi caso, pues le tengo que agradecer mucho porque es también patrocinadora del canal, así que vamos a sacarla de la caja y vamos a verla en detenimiento. Bueno chicos, pues aquí tendríamos a Thanos fuera de su caja y he querido ponerlo con, bueno, con lo que te viene detrás, ¿no? La imagen de su trono, ¿vale? Que está bastante chulo, ¿vale? Muy bien dibujado, obviamente está basado en el que vemos en el cómic, y bueno pues vamos a centrarnos un poquito en la figura de Thanos, que es una figura grande, obviamente, es bastante alta, no está a la altura de figuras como Hulk, por ejemplo, pero sí es verdad que es una figura grande, se la ve una figura potente, y bueno, pues los colores me han gustado mucho, chicos, ese dorado y azul tan bonitos, tan característicos de la versión de cómic, pues aquí están muy bien representados, también me gustan los guantes que tiene, pero bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca, vamos a profundizar, como ya sabéis, en los detalles, fijaos en la cara, fijaos en los dientes, están bastante bien pintados, la expresión de la cara, el labio un poco más subido del lado izquierdo suyo, nuestra derecha, y los ojos azules claritos pintados sobre, bueno, pues una, pues un color negro, ¿no?, del ojo, que da bastante yuyu, y bueno, vemos que no hay fallos de pintura apreciables a simple vista, así que bastante bien, fijaos que viene el casco muy bien pintado, seguimos subiendo, o bajando mejor dicho, subiendo la figura, bajando lo que estáis viendo, bueno, vemos la musculatura bastante bien marcada, unos brazos imponentes, bueno, pues ahí vemos también, fijaos, aquí no está pintado, ¿vale?, los guantes del, del guante de, joder, lo diré, el guante del infinito este, no tiene pintado, me llama la atención que no lo lleva pintado, no sé, no sé por qué no lo lleva pintado, por lo menos uno de ellos, pero bueno, aquí se supone que no tendría todavía las gemas, ahora vamos a ponerle las manos y la cabeza para ver qué tal están, y aquí tendríamos con la cabeza, con el casco, la barbita muy bonita, y bueno, pues la mano, ¿vale?, la mano mítica de Thanos, espectacular, con el chasquido, muy chulo, ¿vale?, y ahora sí que tiene pintadas, ¿vale?, todas las gemas del infinito, bastante bien hecho, muy chulo el guante, la verdad que está muy bien, aquí sí se nota que es un guante, lo que vemos en las pelis es un guantelete, vamos, totalmente, esto es un guante, el otro es un guantelete, aquí se ve como que es de tela, ¿no?, o de un, vamos, de un tejido que no es metálico, y bueno, pues la verdad que está bastante chulo, vamos a cambiar a la otra mano, y aquí le tendríamos con la mano, como en plan ahí, ¡el poder es mío!, ¡soy el Thanos inevitable! ¡Vale!, mírale, es la leche, ¿eh?, mola un montonazo, la verdad que sí, y bueno, vamos a pasar ahora a las articulaciones, pues vamos allá con las articulaciones, vamos a empezar por donde siempre, por la cabeza, vemos que tiene un buen giro, ¿vale?, vamos a ver hacia abajo cuánto mira, ¡buf!, muy poquito, nada, nada, y hacia arriba, bastante mejor, vemos que tiene desplazamiento lateral, porque tiene una bola, ¿vale?, esto, a ver, en este caso, ¿vale?, yo prefiero que tengan la típica movimiento hacia delante y hacia atrás, ¿vale?, porque da mucho más rango hacia abajo y hacia arriba, y bueno, pues lateralmente esta figura tampoco es que necesite mucha mueca y mucha cosa rara, entonces, bueno, hubiera preferido, sí, que hubiera sido directamente un ball joint, pero que fuera hacia delante y hacia atrás mucho mejor, de esta manera solo va a ir hacia atrás, hacia arriba un poquito, ¿vale?, y hacia abajo nada, ¿vale?, es que cero pelotero, no baja, vamos a ver los hombros, bueno, pues casi 90 grados, tenemos giro en el bíceps, aquí una articulación súper pobre, chicos, esto sí que no me ha gustado, ¿vale?, fijaos qué poco rango en el codo, pero bueno, o sea, fijaos qué poquito, ya verá que la musculatura es bestia, ¿no?, está fuerte, pero me parece demasiado poco, que mínimo que 90 grados, aquí Marvel podía haberlo hecho mejor, Marvel Legends, luego tenemos aquí la articulación en la muñeca, que gira bastante bien, hacia abajo muy bien, y hacia arriba, pues se sale perfectamente, ahí lo podéis ver, está dura, habrá que darle calor, ¿vale?, pero bueno, sí que se puede hacer, fijaos aquí ya lo he puesto, a ver, vamos a meterlo, ahí estamos, y sí que podría hacer, ¿vale?, un golpe así en plan, ¿vale?, sí que puede, pero con cuidado, porque es verdad que se sale la articulación, lo bueno es que no se salen los brazos, ¿vale?, como ha pasado en otras figuras grandes de la marca, vamos a ver qué tal baja el crunch, bastante bien, y hacia arriba, bastante bien, no tiene desplazamiento lateral, otra cosa que no me gusta, o sea, es decir, si hay ya moldes en los cuales tú tienes el ball joint para poder hacer el movimiento sexy, ¿vale?, ¿por qué no lo haces en todas? O sea, este te limita muchísimo, ¿vale?, si es verdad que hacia arriba muy bien, y hacia abajo bastante bien, pero luego no podemos hacer ningún tipo de movimiento lateral, y tenemos que tirar, bueno, pues del típico movimiento de cadera, este que tiene aquí, que está muy bien, en este caso, tapado por este faldón, bien, en este caso, Hasbro, chicos, de verdad, porque esto es una cosa que siempre les recrimino, que no tapen esta articulación tan fea de la cintura, y en este caso lo han hecho muy bien, hay que decirlo, aquí, vamos a ver, bueno, apertura bastante buena para ser una figura tan grande, luego ya sabéis que tenemos la típica articulación en el cuádriceps, y tendríamos aquí la doble articulación, esta vez sí, muy buena, en la rodilla, hace una buena, bueno, pues una buena, un buen doblez, porque al final estamos hablando de una figura muy musculosa, pero sí que te está haciendo 90 grados perfectamente, podrían haber hecho lo mismo en esta parte. Luego tendríamos en el tobillo, sí, porque la bota no va a girar, la bota está rígida, fijaos que bien lo hace, hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, va a hacer poquito, porque aquí podéis ver que el propio molde tiene muy poquito para poder bajarlo, ¿vale?, pero hacia arriba sí, sorprendentemente, hacia adelante sí que va a hacer bastante mejor articulación, fijaos, ahí está, mucha mejor articulación, y bueno, eso era todo, vamos con la escala, y vamos a ver cuánto a mide este Thanos, y compararlo con otras figuras grandotas. Bueno chicos, Thanos Party, aquí vamos a medir a nuestro compañero, que mide 19 centímetros y medio, ¿vale?, y que sorprendentemente, no me esperaba esto, es más bajita que la versión de, bueno, de Marvel Infinity War, de las películas, la verdad que me ha dejado un poco, no pensaba que iba a ser más bajito, fijaos, además, es que se nota bastante la diferencia, hay media, por lo menos la frente entera le saca, con respecto a la SH Figures, pues bueno, está casi igual, pero sí que es verdad que me ha dejado un poco así, ¿no?, fijaos la diferencia, vamos a poner sobre todo a estas dos, que son las de Marvel Legends, y si las ponemos a la misma altura, fijaros cómo queda, chicos. Bueno, no me lo esperaba, no me lo esperaba, pensaba que era el cómic, iba a ser más grande, pero bueno, ahí lo tenemos, vamos a seguir con otras figuritas. Y aquí le tendríamos a la derecha con Gambito, de Mezco 112 Collective, y a la izquierda con Luke Skywalker, de Black Series. Obviamente, aquí sí que se ve que es una figura más grande, pero bueno, ya os digo que creo, creo que en escala está un pelín pequeño, ¿vale?, le ve un poco, le falta un poquito de altura. Y aquí le tendríamos a la derecha con Seiya, The Great Toys, 7 pulgadas, y a la izquierda con el Batman de Flashpoint, McFarlane Toys, 7 pulgadas también. Vemos que, bueno, es grande, pero bueno, justito, justito, yo lo veo justito, tendría que ser un poquito más grande, ¿eh?, lo sigo pensando. Y aquí le tendremos con dos figuras más pequeñitas, a la izquierda con Goku Black, de SH Figures, y a la derecha con He-Man, de Motu Origins. Y aquí le tendríamos montado a lomos de Battle Cat, pobre Battle Cat, ahora sí que está sufriendo, Battle Cat, le veo, le veo, pobrecico, sufriendo de verdad, de verdad, pobrecito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vámonos con las conclusiones finales de esta figura de Thanos. Bueno, pues vamos con las conclusiones finales de este Thanos, que, bueno, nos ha brindado Pixelatoi, gracias a Pixelatoi, de verdad, de nuevo. Y, nada, deciros que me han gustado mucho los colores, me ha gustado mucho el aspecto tan, bueno, pues, cómic accurate, ¿no? Se parece muchísimo a la, bueno, pues al Thanos de los cómics. Pero, chicos, tiene en su debe, creo que la altura, ¿eh? La altura se me ha quedado un poquito más pequeño en escala de lo que debería de ser. Creo que le falta un centímetro o algo así. Por lo menos que sea igual que el Thanos de las películas. Y luego me ha llamado la atención, chicos, poderosamente, ¿no? Que en el guante este de la derecha, no esté pintado, ¿no? Las gemas, ¿no? Ya han puesto las gemas. Lo han puesto, rollo, yo entiendo que antes de que las consiguiera. Y luego ya han puesto las dos manos con, pues, todas las gemas del infinito. Pero bueno, no sé. Me dejáis en comentarios qué os parece. Seguramente alguien que esté muy iluminado con el tema de los cómics me lo diga. Me diga, Arturo, esto es así, no te preocupes. Pero, vamos, yo no creo que hubiera pasado nada porque un puño cerrado con las gemas del infinito hubiera estado. Lo demás, la cabeza, bueno, la cabeza esta me gusta mucho, chicos. Me mola muchísimo. Bueno, pues esa barba ahí que tiene con esa 30 que se ha dejado. Y la corona, la verdad, que le queda bastante bien. Las articulaciones están bien. Quitando los brazos. Creo que podrían haber hecho un mejor trabajo con respecto a eso. Tiene muy poca movilidad en el codo. Creo que hubiera sido mejor. Las piernas están bastante bien. Lo del tema del pecho también. Me hubiera gustado que hubiera tenido un movimiento de bola arriba para hacer movimiento sexy. Pero no lo tiene. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en líneas generales, tú la ves, la pones en tu colección y queda fantástica. Brilla bastante bien por esos colores tan bonitos que tiene. Ese amarillo y ese azul tan impresionante. Y nada, chicos. Lo de siempre. Recordar, dar a like. No os olvidéis porque hay que apoyar al canal. Suscribiros que estamos cerca ya de los mil. Vamos a por ello, chicos. Que hoy es mi cumpleaños. Y me gustaría que esto dé un subidón. ¿Vale? Y también recordad que tengo redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. También tengo mi página web www.elcoleccionistamultiversos.com Y recordad que si queréis comprar estas figuras, tenéis los enlaces en mi Telegram, mi canal de Telegram, en el cual vais a encontrar de todo, tanto figuras bootleg como originales. Y tenéis el link en la descripción del vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo del coleccionista de multiversos. ¡Hasta la vista, chicos!